¡Túmbame, negrito! ¡Túmbame! ¿Por qué no me tumbáis? ¿Por qué tenéis pena de mí? Pues que tu amor no es verdadero y queréis que te tumbe yo Pues que tu amor no es verdadero y queréis que te tumbe yo ¡Lelelelelolay! ¡Ay, yo no tengo quien me quiera! ¡Lelelelelolay! ¡Ay, yo no tengo quien me quiera! ¡Que no me quiere! ¡Que no me quiere! ¡Ay, yo no tengo quien me quiera! ¡Que no me quiere! ¡Que no me quiere! ¡Ay, yo no tengo quien me quiera! ¡Con mi sonora mayor! Si me queréis, ¿por qué no me tumbáis? ¿Por qué tenéis pena de mí? Pues que queréis que te tumbe yo, dame la mano, por favor Si me queréis, ¿por qué no me tumbáis? ¿Por qué tenéis pena de mí? Pues que tu amor no es verdadero y queréis que te tumbe yo Pues que tu amor no es verdadero y queréis que te tumbe yo ¡Lelelelelolay! ¡Ay, yo no tengo quien me quiera! ¡Lelelelelolay! ¡Ay, yo no tengo quien me quiera! ¡Que no me quiere! ¡Que no me quiere! ¡Ay, yo no tengo quien me quiera! ¡Que no me quiere! ¡Que no me quiere! ¡Ay, yo no tengo quien me quiera! Música